La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cómo van a decirnos que es urgente cuando un procedimiento abreviado pueda dar perfectamente dos y tres años sin señalamiento? Entonces, que no me cuenten películas La gente no sabe cómo funciona la justicia Vamos a decírselo Y sobre todo, no solamente aquí en España, vamos a decirlo afuera Tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que protege la justicia como derecho fundamental Tenemos un Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ¡Coño! Pues que el Colegio de Abogados crea una comisión para recoger todas esas denuncias y decirse Y decir cómo tenemos que defender Defender sin tener al testado, tratándonos como lo que no somos Y encima que no nos pagan ¡Coño! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias.